Son obras muy esperadas por toda la población, saber que se va a invertir casi mil millones en lo que es la reparación integral de las vías y saber que eso va a facilitar, una vez concluida la obra, que el servicio vuelva a ser igual o mejor de lo que era en términos de seguridad, en términos de tiempos, de ahorro de tiempo. Y aparte una inversión complementaria a las vías, que es lo que tiene que ver con las estaciones, con los lugares de espera, con la seguridad, con las horas de iluminación. Es decir, un trabajo muy bien pensado por Martín, por todo su equipo, y que nos va a permitir realmente a todos los vecinos de la acera poder contar nuevamente con un ferrocarril en condiciones para poder viajar seguro, entendiendo que es un servicio esencial para todos los de la acera, para los que somos municipios del interior. Nosotros hemos tratado de facilitar absolutamente todo, como se ha podido ver, en materia de obradores, porque se requiere de esto. Si hay una voluntad política de hacer la obra, el municipio tiene que tener una voluntad política para colaborar en todo lo que se refiere al obrador. Y así lo estamos haciendo. Y obviamente siempre va a haber una incomodidad. Toda obra que se hace genera una incomodidad. Pero si la incomodidad es apenas por unos meses y después nos permite por una vida entera disfrutar de un servicio como el que queremos disfrutar, la verdad que estos 4 o 5 meses, donde nos puede doler un poquito la cabeza, no es tan grave. Lo que sí hay que tratar de ser respetuoso de la gente que usa el transporte de manera esencial, de que tenga una alternativa como la que va a tener, que va a ser seguramente un colectivo que nos va a permitir, durante ese lapso de 4 o 5 meses, poder cumplir con atender esa necesidad y, mientras tanto, avanzar con la obra. Como fundamental, primero, es garantizar una mayor seguridad operacional. Poder, a partir de esa seguridad operacional, avanzar con la incorporación de nuevos servicios y con mayor regularidad. Que esto recién charlábamos, a veces, los inconvenientes de la pandemia, pero también de la infraestructura ferroviaria, hace que uno tenga que suspender servicios y eso genera un perjuicio. Pero también pensando que lo que estamos avanzando, esto que decía Javier, casi mil millones en el caso del Sarmiento, más de 500 millones en el caso de la línea del Grano Sur, y una inversión en la región de casi 1.600 millones de pesos, que solamente se logra con un compromiso como tiene el presidente Alberto Fernández, como tiene el ministro Alexis Guerrera, y también con un trabajo enorme que ha tenido Sergio Massa el año pasado, en la posibilidad de poner mayor cantidad de presupuesto para reconstruir todo el sistema ferroviario argentino. Y en eso lo vemos reflejado hoy, que a veces uno cree que los legisladores están en otro país, que no están haciendo lo que a la gente le interesa, lo que la gente necesita. Digo, hoy estamos pudiendo empezar esta obra gracias a que todos los diputados, independientemente del partido político que sean, han acompañado ese presupuesto que ha trabajado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para poder estar avanzando con estas obras. Tenemos estimado el 1 de julio, pero seguramente en el transcurso de esa semana. De hecho, ya los obradores instalándose es parte de la obra. Van a empezar a ver los tramos de vía que se van a ir instalando al costado de la vía actual, donde después con la extracción de los durmientes, de los rieles, se va a generar el trabajo, porque el sistema va a ser diferente al que hoy tenemos. Hoy vamos a avanzar con un sistema de vías con durmientes de hormigón, con piedra balasto, que le va a dar otro confort a la circulación de los trenes. Vamos a estar reemplazando el servicio ferroviario por transporte automotor, dando esa posibilidad a aquellos, insisto, independientemente de la cantidad de los vecinos que hoy estén utilizando los servicios ferroviarios, pero que tienen el derecho de seguir teniendo un medio de transporte y nosotros vamos a garantizarle esa posibilidad. Primero, la regularidad en los servicios, que puedan viajar de forma más segura, y además que aprovechen el tiempo en otra cosa, porque la renovación de vía es lo que va a traer también mucho menos tiempo de viaje para llegar a distintos lugares. Y también la posibilidad, que recién nos contaba Javier, el entusiasmo que hay en la línea Belgrano Sur, en Villar, de que vuelvan a tener el tren después de casi 30 años que no está, o a Navarro. La verdad que el objetivo que tenemos es ese, de los 47.000 kilómetros que había de vía operativa allá por 1948, cuando el expresidente Perón nacionalizó los ferrocarriles, hoy en pasajero tenemos solamente 4.200, que hoy, que hemos venido incrementando en este año y poquito que estamos al frente de la gestión, pero que el desafío es cada día poder ir aumentando, no por una cuestión de hacer crecer el sistema ferroviario por un capricho, sino porque definitivamente hace un rato en la reunión previa que tuvimos hablábamos, y creo que Facundo había dicho, la verdad que cuando el tren dejó de llegar a un pueblo, a una ciudad, a una localidad, son ciudades que empezaron a desvanecer y que hoy empiezan a recuperar vida cada vez que llega la vida. Darnos vida a los pueblos del interior es muy importante, no solamente laboralmente, sanitariamente, para que los chicos puedan educar, sino también la parte turística, la parte de ocio y la parte de generar esa expectativa de vida y volver a reconstruir en Argentina mediante las vías. Va a generar vida el tren, la vida genera vida, vida en el pueblo, vida en la familia, vida en los chicos de poder crecer, de poder ir a pasear, de poder ir a trabajar, de poder estudiar y desarrollarse. Así que es una felicidad que es difícil de medir, pero las distancias y los costos se miden con eso, con que la gente pueda alcanzar los derechos. Hoy estamos viviendo un proyecto, primero felicitar al grupo técnico porque nos ha reflejado qué va a ser ese sueño que estamos construyendo. Pero el vecino lo va a vivir y yo también, desde un pueblito muy chiquito, veo cómo los chicos van a estudiar, las personas que se tienen que dirigir a trabajar lo hacen con alguna dificultad por el transporte y el costo. El tren no solamente renueva sueños, da muchas posibilidades, equipara los derechos y esto es fundamental, dar oportunidades de poder crecer. Todo lo que es trabajo de vía se sigue realizando hacia Marcos Paz, generando ajustes en la propia vía. Estimamos que los primeros días de agosto vamos a estar ya poniendo el servicio a funcionar de forma regular, con dos frecuencias a la mañana y dos frecuencias a la tarde, regresando desde la ciudad de Buenos Aires y desde ya trabajando para en lo posible antes de fin de año poder tener la posibilidad de estar llegando a Navarro con el tren de la línea del Grano Sur.